Para ti mi piscis, en este universo sideral que luego te me ahogas y te agarras de las cosas perversas y locas de la vida, suelta, suelta las malongueras, los rumores tontos, no valen la pena, tú te dejas llevar por lo que diga la gente, pero no, 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 afuera esas malas compañías o malas cosas o vibraciones que te avienta la gente, te va muy enamorado, eso es importantísimo para ti, para que circules, esas escamas estén preciosas, brillando, y tú, ahora sí que no te ahogues en un vaso de agua con esa persona, quiérala, dale lo mejor de ti para que eso también vaya de la mano con tu trabajo y se lo gane lo que quieres, piscis.